En apenas 10 metros y protegido hasta los dientes, este investigador manipula células infectadas con un coronavirus. Sonia, hemos llegado a la fase 3, que comienza detrás de esta puerta roja. ¿En qué consiste? Se trabaja en presión negativa. Eso lo que quiere decir es que el aire puede entrar, pero no puede salir. Pero, ¿cómo funciona un cuarto de presión negativa? Descubramoslo con Solibux Flow Simulation. Solibux Flow Simulation